¡Cuando quieras! ¡Tira fuera! ¡Bormujito! ¡Qué malo! ¡Una portería jugante! ¡Oye empate! ¡Turno para Pablo de Egin! ¡Que juega con el equipo alto! ¡Bajo palos al núcleo! ¡Mucha suerte, Pablo! ¡Aquí al camino de derecha! ¡Viva! ¡Y a Pablo! ¡Viva por el centro de Colombia! ¡Ahora turno para los padres! ¡José Luis de Gézano! ¡Será lanzador bajo palos! ¡Jersey Nude! ¡Vamos a animar! ¡Ajo Solís! ¡Jersey Nude! ¡Madre mía eso! ¡Solozco! ¡Esto no va! ¡Apa, Pablo! ¡De momento seguimos el empate a cero! ¡Está rotando adelante! ¡Es para ello que le dejamos el ejercicio! ¡Es un poquito después! ¡A cierto! ¡No lo he dicho! ¡Los heladores van a tener un premio! ¡Cuatro entradas para el turno de Granavego! ¡Turno para Jesús! ¡Vamos Jesús! ¡Oh! ¡Pablo un poquito! ¡Se ha marchado arriba! ¡Se ha marchado arriba! ¡Toda la presión por los dos porteros! ¡Porque ahora se da a Almunia y el lápiz del punante a Jerssey Nude! ¡Gol de Almunia! ¡Gol del equipo rojo! ¡Que se adelanta 1 a 0! ¡Y ahora el turno es para Dudek! ¡Gol! ¡Gol de Dudek! ¡Para el equipo Manu! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy malo chicos! ¡En el entrenamiento de los ganitos! ¡En patia 1! ¡Vamos a fijar el primer fallo! ¡La primera acción! ¡Euro de ellos! ¡Equipo rojo! ¡Vosé! ¡Ven! ¡Ajopalos Dudek! ¡Vosé! ¡Y ahora el equipo de Judício! ¡Aves es una fría de los dos porteros! ¡La pegaron! ¡Gol de José Ángel para el equipo rojo! y ahora la presión se la pasa a Pablo un equipo blanco la pega a Pablo a bordo de Angunia los ganadores gana el equipo rojo el equipo formado por José Luis y José Ángel de Getafe, un fuerte aplauso para ello